¿Cómo analiza también el caso, el avance entre comillas, del caso hospitales móviles y de cuánto tiempo ha pasado desde que inició la pandemia hasta hoy? ¿Y cómo ve usted ese caso en términos de avance? ¿Ha visto mayor avance en otro tipo de casos o solo porque es corrupción va un poco lento, abogado? Lastimosamente, Andrea, y hay que serle honesto al pueblo hondureño, nosotros jamás vamos a recuperar un centavo de todo ese desfalco que se hizo. Y tampoco vamos a poder nosotros sacarle un centavo a esta persona que se encuentra en los Estados Unidos y hasta el día de hoy. Y eso es lo que yo digo, a Estados Unidos le encanta cuando manda las órdenes de las solicitudes de extradición y que le manden cualquier hondureño. Pero en este momento no sabemos por qué Estados Unidos no ha puesto a disposición estos ciudadanos norteamericanos a las autoridades hondureñas. Ellos saben de antemano, si tienen el FBI, por ejemplo, que usted hablaba, que es una de las agencias de investigación más profesionales del mundo, y le digo de antemano que ellos saben dónde se encuentra esta persona. ¿Por qué no lo ponen a disposición de la justicia y nos envían a este ciudadano que se llevó prácticamente el presupuesto de una dependencia del Estado? Imagínense ustedes, estamos hablando de homicidio, cuántas personas se hubieran protegido de que no ser asesinadas con todo ese dinero que se le entregó a esta persona y nos ha entregado unas latas que hasta el momento han servido más los teajes, que más que todo tienen un chimbo de oxígeno y una cama, que estos hospitales delactan porque más que todo van a ser unas chatarras que en esos momentos se van a oxidar y lo único que van a traer más bien es contaminación, o sea que nos mandaron más bien contaminantes al Estado. Pero el caso que me diga que ha avanzado para que una persona sea acusada y que sea escáneo público, porque aquí es el chido expiatorio, ustedes saben que lastimosamente es el señor Borán y lastimosamente es el otro señor que está detenido, que al final, lógicamente, si mediáticamente le conviene condenar a este señor, pues lo van a hacer. O sea, aunque este señor no tenga algún tipo de participación, aunque él solo haya actuado por delegación, pero lo van a condenar, lo van a quemar, como decimos nosotros, lo van a dejar en la hoguera y ellos dos son los que se van a decir, para que me entienda el pueblo, se van a tragar este proceso únicamente ellos dos. Porque si hubiesen tenido la intención de acusar a otras personas, no tienen ciencia, eso ya días lo hubieran hecho. Si en el caso, por ejemplo, de Berta Cáceres remitieron 20 personas, casi por un homicidio, por un asesinato, ¿qué no pueden hacer con este caso que es conocido hasta nivel mundial? Solo tienen que seguir la ruta del dinero, ¿saben quién autorizó los pagos? ¿Quién los hizo los pagos? ¿A quién se los enviaron? ¿Por medio de qué tipo de transferencias los enviaron? O sea, todo eso se sabe y ellos lo saben, pero aquí solo van a acusar a dos personas y esas personas son las que están detenidas en este momento y al final son ellas las que van a salir condenadas. Y Honduras no van a recuperar un tan solo centavo de ese dinero.